¿Qué es el cigarrillo electrónico? Bueno, la verdad es que en realidad lo que hablábamos con el doctor Magri es que es correcto y es adecuado porque el cigarrillo electrónico de ninguna manera te libera de la adicción al cigarrillo y al contrario tiene efectos totalmente negativos de hecho ya se han demostrado 5 muertes en Estados Unidos en relación a esta y fíjate que están implicadas las tabacaleras que son las que están produciendo los cigarrillos electrónicos porque tienen menor cantidad de impuestos sobre los mismos, por un lado y por otro lado el cigarrillo electrónico lleva una sustancia glicerinada con distintos sabores, digamos entonces es como que la adicción sigue estando porque la persona está permanentemente pendiente de ese cigarrillo que es electrónico y que está generando el ingreso de una sustancia que no es precisamente buena entonces no, claro, es bien conflictivo el tema Usted señalaba lo de las 5 muertes el cigarrillo electrónico no solamente tiene efectos más nocivos que el cigarrillo común sino que actúa más rápido negativamente Sí, actúa muchísimo más rápido fíjate que el tiempo del uso del cigarrillo electrónico es muy corto hace muy poquito que ha salido y de verdad está causando realmente reacciones muy adversas rápidamente así que bueno, de bueno no tiene nada Chaciasa, ¿no? Chaciasa, ¿no?